Muy buenas chicos, ¿qué tal estáis? Espero que estéis bien dentro de lo que cabe con este confinamiento. Hacemos este vídeo simplemente para informaros de que hemos activado la funcionalidad del botón unirse para convertirse en miembro del hangar. Para quien no sepa esto, es una funcionalidad dentro del propio YouTube para poder hacer una aportación mensual de capital al canal para así darnos ese empujoncito que nos hace falta ya que YouTube lamentablemente está pagando fatal a todos los youtubers, no solo a nosotros. Y lo cierto es que no nos da ni siquiera para cubrir los gastos de material que tenemos que hacer o que tenemos que adquirir para mejorar la calidad. Así que os animamos a que os hagáis o bien moradores o bien miembros, dependiendo de la cantidad que elijáis. Las ventajas que vais a tener las encontraréis dentro de la pestañita de unirse. Pero vamos, básicamente son iconos para el chat, iconos que os harán ser diferentes en el chat en directo, así como nuevos rangos que vamos a crear para Discord y que tendréis exclusivamente vosotros los miembros. Además de ser añadido en las pantallas finales de los vídeos de noticias, etc. Descúbrelo y haz clic en unirse. Sin más, gracias por vuestra aportación y nos vemos en el universo. Hasta pronto. Gracias. Gracias.